Si pudieras tener una princesa de Disney como tu mejor amiga, ¿cuál sería? Ay, difícil. Supongo que Rapunzel de Enredados me fascina. O Mérida de Valiente. Me encanta Mulán. Uno siempre elige a la princesa a la que más se parece. Y creo que sería muy divertido tenerla de hermana porque ella es tan fuerte. Y es algo muy importante en una mujer. Elegiría a la bella durmiente. Me gusta Blanca Nieves porque ama a los animales y yo también. Así que nos llevaríamos muy bien. Me encantaría que mi mejor amiga fuese un león. Así que creo que Nala sería una gran amiga. Pocahontas probablemente. Solo porque fue mi favorita cuando era niña. Y es tan cool una mujer tan fuerte. Me encanta haber tenido esa influencia. La bella, la bella y la bestia porque siempre me ha encantado. Es mi princesa preferida. La cenicienta porque es muy bonita y una gran persona. Ariel o la bella durmiente porque me encanta el agua y también me encanta dormir. Bella, honestamente porque creo que nos parecemos. Y también siento que tenemos muchas cosas en común. Sí, amo a Bella. Me gustaría así poder ir al fondo del mar con ella. Sería muy asombroso. No se muevan ahí y ya volvemos con más Radio Disney Music Awards.